El segmento estelar En el béisbol aficionado Buenas tardes y bienvenido al espacio Muchas gracias Te agradezco esta oportunidad De estar en tu estelar Como las grandes estrellas Usted se lo merece Piñado, tendríamos que conversar Para que los amigos televidentes Comiencen en un resumen Claro está, porque imagínate Tu vida es muy larga ¿Cómo tú llegas al béisbol? Bueno, desde la infancia Me dediqué al béisbol Fue mi deporte preferido Claro, practiqué el fútbol Balonceto, béisbol Pero el béisbol fue mi pasión Me inicié formalmente En el colegio Lasalle Aunque mi primer paso Fue don Horacio Martínez Con el equipo Péxico Que en esa época jugábamos En la universidad En esos circuitos que se organizaban En aquella época, en 1959 Ahí fue que me inicié Después pasé los siguientes años Al colegio Lasalle Lasalle fue dos o tres años Pequeña liga juvenil Y luego fui al oratorio Don Bosco Donde ya me hice Quizás más jugador de béisbol Empecé ya en el mejor aficionado Con José Luis Ramírez Eso fue en la época del 65 No pudimos participar Porque ahí vino la revolución No hubo torneos Pero en el 66 fue mi primer año Fue un buen año Batí como novato Arriba los 400 No fui incluido en el equipo Que fueron representando Los Juegos Centroamericanos En San Juan, Puerto Rico Pero se sacó una selección Juvenil que fuimos a Estados Unidos Invitado por el Departamento de Estado Y ahí visitamos varios estados Americanos Estuvimos en la Casa Blanca Que fue un gran privilegio Entonces ya después de ahí Cuando regresé Una buena actuación Andaban con nosotros En esa época Mickey Mena Roble Un señor de todos profesional Que fue lo que más nos destacamos En ese viaje Luego nuestro En el béisbol amatero Nos mantuvimos Y en 1969 fue Cuando ingresamos A la selección nacional De béisbol aficionado Donde estuvimos hasta 1982 Siendo miembro de la selección nacional Hasta tuvimos de De trece años En tres décadas Participamos Y también ya Nuestra gran trayectoria Fue ya en el equipo De la Universidad Autónoma Donde dimos todos Nuestros mejores años Estuvimos Toda nuestra carrera Hasta que nos retiramos En 1982 Quizás nos decían Los entrenadores federados Que pude haber seguido Pero Ya en 1982 Tuvimos la medalla de oro En los dos centroamericanos En Cuba Y eso fue Algo que tú dices Bueno Este es un buen momento Para tirarte por la puerta Grande Claro He mantenido al béisbol Claro Estuve con la selección Trenándola Como delegado Como dirigente Y bueno Y ya en 1990 Fue que fuimos Saltados Al pabellón de la fama ¿Qué sentiste tú En ese momento? Bueno Eso fue un gran momento Para mí Yo recuerdo Estaba jugando En la liga centro Y la noche Que me había escogido La CD Gustavo Rodríguez Que era el subpresidente Fue a la liga centro Y yo estaba jugando Cielo el Toy Y fueron todos Corriendo donde mí Yo me sorprendí No pensé lo que era Y fue una gran emoción Que no me dijeron eso Y los compañeros De la liga Me abrazaron Felizando Fue una noche De celebración Ha sido uno de los grandes logros Para ti Sí, yo creo que sí Yo creo que la combinación De cada atleta Que por lo menos Como yo Aficionado Que ya obtener Llegar al Salón de la Fama Tú dijiste ahorita Que yo soy el primero En el mejor aficionado Y es lamentable Que Todavía no se hayan escogido Más jugadores Porque yo Tenemos muchos más jugadores De mejor aficionado Que merecen estar En el Salón de la Fama Pero ¿Por qué están entonces? Bueno, quizás algún día Que no se tome En consideración mucho Tú sabes que Al tener un béisbol profesional Muchos jugadores Y nuestro Salón de la Fama Empezó Muy tarde A funcionar Han tenido que ir Escogiendo mucho Peloteros profesionales Primero Para mí fue una sorpresa Llegar adelante Que hay muchos Grandes atletas Pero recordarte también Una cosa Peñado Que para llegar Al hacer inmortal El deporte Aparte de ese gran Trabajo profesional Tiene que tener también Una buena conducta Un hombre ejemplar Son muchas las cosas Que se le agregan también Sí, yo creo que sí Alguna vez Mickey Cuando me saltaron Es que vio algo Y me decía En la columna Que quizás la humildad Y la ciencia Me había hecho Quizás más Merecedor de eso Porque siempre Hice mi trabajo En el deporte Aficionado Con el deseo En el entusiasmo Y me mantengo Siempre ayudando No es mi afán Quizás De lucrarme de esto Porque Gracias a Dios No tengo la necesidad De hacer Qué hombre tan sencillo Señores Bueno señores Ha sido un placer Estar con el señor Manuel Ortiz Cariñosamente piñado Como le decimos Sus amigos Y lo que lo tratan De cerca Y realmente Yo quiero Antes que nos vayamos Que tú me le dé O me le deje Un mensaje A esos muchachos Que están subiendo ahora Sí, yo creo que la Mantenerse en el deporte Es algo esencial O sea Nos llega mucho motivo De desencanto Pero la perseverancia Es algo vital En esto Quizás en mi juventud Me sentía a veces Muchas veces decepcionado Quizás no había el viso Que hay ahora Y ustedes sí deben Cuidarse algo más Porque Hay muchas barreras Que impiden a un joven Actualmente Mantenerse a ese nivel Yo quisiera agradecerle A los padres Que mantenga a sus hijos En el deporte Porque es lo más sano Que nos queda Y es donde podemos Mantener a nuestros hijos Alejados Pero no dejándolos solos Porque están en el deporte Los padres deben Estar con sus hijos También Ayudándolos Porque se necesita La voz de la experiencia De ustedes Qué lindo Qué lindo mensaje En un día tan especial Como es hoy Día del padre Sigan con Estrella del Deporte Aló Esto es La Costa Te habla tu amigo Satanás Ya está en el aire Estrella del Deporte Ok Ayúdala del Deporte Ayúdala del Deporte Ayúdala del Deporte